Vamos con Norberto. Norberto dice que en el 2009 compró una casa. Bien, felicidades. Firmó escrituras que supuestamente le entregaban un año después. Pero no ha pasado. Y el problema es que pasaron dos años. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una década. Y todavía no la recibe. Usted está llamando a la Notaría 66 del Estado de México. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Y así lleva esperando 12 años. En el 2009 compré una casa a Urbi Villas del Campo. Se encuentra ubicada en Tecama. Se pagó de contado la casa. En el 2009 fui a firmar escrituras el 23 de diciembre. Y la Notaría 66 del Estado de México me dijo que me entregaba mis escrituras de la casa en el 2010. Y de ahí para acá, ya llevamos casi 12 años. Y hasta hoy fecha no he podido conseguir las escrituras. Del año pasado hacia hoy, he estado constantemente guiando cada mes y hablándoles todos los días para ver qué ha pasado. Levanté una queja ante el Colegio de Notarios. Fue por medio de correo electrónico. No me dieron ningún polio ni nada. El Colegio de Notarios me mandó un correo donde se habían puesto en contacto con la Notaría 66. Y contestó que estaban en trámite mis escrituras. Esto fue en el 2018. Y hasta hoy en fecha también seguimos en las mismas. No hay alguna instancia en concreto donde se puede levantar una queja de una notaría. El año pasado yo decido vender mi casa, pero no la puedo vender por cuestiones de la notaría. Mi petición es más que nada un apoyo o que me digan en dónde puedo sacar mis escrituras. Llamar a la operadora. Por favor, espere un momento. Vamos a pedir ayuda hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, porque debe estar el trámite hecho. Si se hizo todo, debe estar ahí, atorado. Diez años lo encontramos, lo buscamos. Ojalá que tengamos la atención de Rosa María Montiel Bastida, presidente del Colegio de Notarios. Gracias aquí en el Estado de México. Ojalá que consigamos todo eso.